Todavía son más las empresas institucionales y personas que se preocupan por el medio ambiente. Hoy en nuestro segmento Eco en Boga queremos destacar que la Prefectura de Uruguayas organizó la tercera Feria Ambiental que se realizó en el Palacio de Cristal. María de Lourdes Aguilar asistió. Con gran éxito se realizó la tercera Feria Ambiental Guayacense organizada por la Prefectura de Uruguayas con el fin de crear conciencia del cuidado del planeta. Bueno, esta feria que la hemos denominado la tercera Feria Guayacense por el Medio Ambiente su objetivo es hacer un llamado de atención frente al problema global del cambio climático. Entonces vamos a desarrollar esta feria en ese sentido para que la comunidad conozca con los problemas que los tenemos ahora y que tenemos que adaptarnos para el futuro presentando diversos tipos de experiencias locales que pueden aportar al desarrollo sustentable. Más de 40 expositores formaron parte de esta exhibición mostrando los diferentes alternativos con materiales reciclados. Esta feria presentamos todo lo que eran productos hechos con material reciclado. Entonces tenemos un nuevo uso, como por ejemplo las mesas de los palets, que los palets los hacemos mesa, los pintamos con algún motivo. Y son todos materiales que de repente se usan para otra cosa o se desechan y nosotros les damos una nueva función. Traje una línea de lámparas que fueron decoradas con materiales reciclados como ropa vieja, trapos, plástico de tarrinas, viruta de aluminio, viruta de cobre, plástico de los cobertores de celulares. La prefectura del Guayas viene realizando una ardua labor en prueba del medio ambiente. Y lo que permite que la comunidad, a través de conocimientos y experiencias, se apropie de conceptos que los pueden desarrollar casi adentro, ¿no? El concepto del reciclaje de ciertos materiales que normalmente nosotros los consideramos que son desechos. El evento que contó con la visita de varios ciudadanos tuvo como cierre la presentación del grupo musical San Boleto, haciendo pasar agradables momentos a los asistentes. ¡Suscríbete al canal!